¡Hey, muy bien gente! ¿Tenéis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, por fin os traigo la victoria 3300, estamos cerquita ya de conseguir la 3400 Así que no sea raro si dentro de un par de días suba también la victoria 3400 Porque estamos a nada, estamos haciendo muchas victorias cada día Y nada gente, lo dicho, la victoria 3300, no hay nada más que decir, os lo dejo por aquí Espero que disfrutéis mucho del vídeo, dejar un like que os agradezco mucho Suscribiros al canal, seguirme por Twitch para ver todas estas victorias Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, adiós Yo es que llevo jugando con un mando de play, joder, pues toda mi vida Yo creo que no soy de una persona que diga, vale, tú eres bueno en X juego Yo no sé Eso pensaba yo y ahora no quiero volver al mando Claro, a ver, si hubiese pasado antes a tecleo y ratón ¿Sabes qué pasa? Que también me da mucha pereza pasarme al tecleo y ratón Por el motivo de ese, de que no voy a ser igual de bueno con tecleo y ratón que con el mando ¿Sabes? Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a pasarme al tecleo y ratón? Si... ya... joder, domino el mando, ¿sabes? Llevo toda mi vida jugando el mando Vale, perfecto Vale, se abre esto Isma11, gracias por el Prime, bienvenido Muchas gracias por el Prime misma Muchas, muchas gracias Ok Ok Vale Vale, primera prueba Primera prueba Pasada Tenemos el ventilador por aquí Chilling Subimos Pasamos por el medio Hostia, va a impulsar hacia arriba Vale, pues ya Buena, buena partida Tengo vídeos en mi canal De hacer... de saliéndome de los mapas de Call of Duty De haciendo bugs de ponerme en un sitio donde no me vea nadie O sea, yo siempre he sido igual en todo sitio Guau, ojalá encontrarlo, ¿eh? Molaría Hay un vídeo muy curioso Ahora... ahora lo enseño Este creo que sí que lo sé encontrar Hay uno que sí que lo sé encontrarlo Guau, en verdad, ¿eh? Bonita casa nos teníamos Yo empecé a jugar... Bueno, yo es que tengo Minecraft en PC En Play 4 No, en Play 3 y en Play 4 Tengo el Minecraft en tres sitios diferentes Bueno, tengo el platino del Minecraft en Play Si vais a mis trofeos de... de Playstation Tengo el... tengo el platino conseguido del Minecraft Veintisiete segundos Veintisiete segundos Veintisiete segundos Cinco, cuatro Perfecto Vale, voy a mirar A ver si... Bueno, eh... no sé Luego... luego seguiré buscando Vale, vamos allá, gente Después de esto ya es final, ¿eh? Después de esto ya nos vamos a la final A por la victoria Tres mil... trescientos Ok, gracias por el... Vale, vamos por aquí De aquí saltamos aquí De aquí a aquí Hostia, el empujón del dinosaurio ese Vale Vale Y aquí también llegamos, yo creo, ¿no? De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y ahora de aquí Aquí Perfecto Top uno Vale, pues... Nos llevamos el top uno Y nada Vamos a la final, va Victoria tres mil trescientos Vamos, vamos Me toca templo... O sea, me voy del modo Donde siempre toca Templo perdido Al modo show principal Eh... me toca templo perdido Vale Es que es increíble, tío Me voy del otro modo Para jugar algo diferente Me toca lo mismo Ok Vale, pues vamos allá Vamos a la victoria Eh... Vale Ahora es izquierda Nos juntamos aquí Y ahora sería Eh... Todo recto En principio Ah, pues no No ha salido el patrón de antes, tío Me cago en todo Vale Buena Podemos ganar todavía, eh Vale Hemos ganado, yo creo No tenemos nadie cerca Buena partida Let's go Vamos Victoria Tres mil trescientos GG's Buena, buena, buena Baja Baja Gracias por ver el video.